Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo el análisis de los QCI HT03 Que me han enviado los chicos de QCI para su análisis Y daros mi opinión Anteriormente ya habíamos los Apollo Ace, Air y Plus en el canal Así que tenía ganas de probar estos Aunque bueno, yo no soy muy fan de los auriculares inalámbricos Pero siempre tengo la curiosidad de probarlos y ver qué tal Las características son cancelación de ruido, rango de alcance de 10 metros Batería de 400 mAh, carga en 2 horas 50 horas en stand-by, 5 horas en música 4 con cancelación de ruido y 6 sin ella Y Bluetooth 5.1 Bien, viendo el unboxing Teniendo la caja en mano, la calidad del empaquetado no lleva muchísimo la atención Es una caja normalita, sin más No se diferencian mucho de unos auriculares que los compras en un bazar en cuanto a empaquetado Aquí se podrían haber estirado un poquito más Pero bueno, lo importante siempre es el producto Y habrán recortado costes en ese sentido De entrada nos encontramos Si los sacamos del empaquetado Ya os digo, es un plástico muy raro Me recuerda a los auriculares antiguos de esos de cable que estaban en un chino Y tú los comprabas Pues igual, exactamente igual Vale, pero bueno Como digo, lo importante es el producto Aquí estáis viendo la base de carga y los auriculares Base que, bueno Tiene la medida estándar en ese sentido Que no he visto una gran diferencia Tiene conexión tipo C Con las típicas luces de carga Sincronización, batería baja Y un botoncito para sincronizar los auriculares En su parte superior nos encontramos con dos auriculares Que tienen la medida estándar de miles de auriculares Que podemos encontrar ya en el mercado Y sin sorprendernos en nada En cuanto a diseño Que hay, tampoco hay mucho que decir La verdad Ni los auriculares ni la base de carga Es más, tienen pinta de rellarse con facilidad Este tono que le han puesto negras y brillantes Pero bueno, bien cuidaditos Espero que duren Bien, también nos encontramos con un cable de carga Tipo C Dos almohadillas de distintos tamaños Y un manual en perfecto chino e inglés Cada auricular mide 3,1 de largo 2,3 de ancho, perdón Y 2,4 de profundidad Y pesan 5 gramos cada uno Los auriculares disponen de botones capacitivos O sea, táctiles Que no pueden ser modificados mediante ninguna aplicación Cosa que me ha molestado en ese sentido Y podemos utilizar lo típico de páginas Pausar, retroceder, avanzar O lanzar el asistente de voz Ya sea el de Google O sea el de iOS En este caso Siri Se reconoce fácilmente los toques Porque tiene como una pequeña hendidura Recuerda un poco al lector de huellas De los teléfonos actuales Que tiene como una hendidura Así que es muy fácil Cuando lo tenemos en la oreja Saber dónde estamos tocando y demás Así que bueno Se agradece en ese sentido Que haya esa pequeña hendidura No he leído nada En ningún sitio En ningún foro Ni en español Ni en otros idiomas De si incluye el chip aptX Que si incluían los Tronsmart Ace Y los Air y Air Plus Necesario para cuando estés viendo un vídeo No se desincronice Lo que es la voz de la boca De la persona que está hablando ¿Vale? Esto no todos los auriculares lo tienen Es un fallo En ese sentido No incluirlo Porque tú no puedes estar viendo una película Y que el sonido vaya retrasado O bajarte un reproductor Para sincronizar la voz y demás Así que es una cosa que Me ha chocado en ese sentido Porque hay otros con Un precio bastante Ya más bajo que este Y que bueno Me ha chocado un poco En ese sentido eso Más cosas El sonido en cuanto a bajos Y a graves son realmente buenos Esto sí es verdad ¿Vale? Me ha sorprendido la calidad de sonido Usándolo en distintas plataformas Y poniendo el Dolby Atmos En el Poco F3 Sin duda recomendaría Para el uso del contenido multimedia En cuanto a juegos Estimamos la baja latencia No notaremos retraso En los disparos Y por lo menos Bueno pues le da un plus En ese sentido Tanto para juegos como PUT O el Call of Duty Mobile ¿Qué me ha gustado? Cancelación de ruidos en llamadas Sonido muy top En ese sentido Botones capacitivos Fácil de localizar Carga tipo C La batería que dura bastante ¿Y qué no me ha gustado? Que no tiene certificación Contra el agua No puede subir y bajar el volumen Con los botones capacitivos No son personalizables Cuesta apagarlos Desde los botones capacitivos A esa hendidura Que te da Un plus de sí Y un plus de no El empaquetado Del producto es lo peor Podrían haberse esmerado Un poco más Y que no dispone Del chip APTX ¿Lo recomiendo? Pues bueno No he probado todos los auriculares Del mercado Pero hay muchos otros productos De este tipo Que ofrecen por lo menos Este chip Que es muy recomendable Para el precio que tiene A mi parecer Podrían ofrecer En cuanto a ese chip Un poquito de más De No sé De calidad ¿Vale? Para que estos problemas Nos surjan A los que nos gusta mucho El contenido multimedia Pero bueno Si pillas una buena oferta Sin duda Es una buena opción En cuanto a sonido Y disfrute multimedia Yo más o menos Ahora mismo no sabría deciros De cabeza A cuánto están Porque van variando Cada semana Pero De 50 euros Para abajo Yo si los compraría Y si los vieses Más caros Yo intentaría Esperar alguna oferta O algo Así que bueno Espero que os haya gustado Mi pequeño análisis Y bueno Dejadme en los comentarios Que tal lo habéis visto Un saludo Y hasta la próxima Dejadme en los comentarios Gracias por ver el video